Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a enseñar a hacer unas bombas de chocolate con decoración de Halloween, que quedan muy bonitas y son muy fáciles de hacer. Espero y les guste este video. Estas son las cosas que vamos a necesitar. Estoy utilizando el chocolate de la marca Get Our Daily, ya que es muy fácil de utilizar y sabe delicioso. Voy a estar utilizando este confeti comestible. Esta bolsita la encontré en la tienda Sam's Club. Aquí trae diferente confeti comestible, chocolate y creo que es perfecta para estas bombas de chocolate. También tengo el chocolate en polvo, bombones, unos dulcecitos. Y este es el molde que voy a utilizar, así para hacerlas mucho más rápido. Es el molde de tres partes. Este lo pueden encontrar en Amazon. Y lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate. Este chocolate es muy fácil de derretir. Nada más lo vamos a poner de 30 segundos en el microondas hasta que quede líquido. Pero con dos o tres veces de 30 segundos, así les queda. Miren, nada más hay que batirlo muy bien, así para que se mezcle todo el azúcar y el aceite que trae. También voy a teñir mi chocolate blanco. Voy a utilizar el colorante para caramelo. Este lo pueden encontrar en la tienda Michael's. Y nada más voy a estar agregando unas gotitas y lo voy a mezclar. Voy a teñir un poco en anaranjado y también en color amarillo. Y miren, les quiero enseñar que con este colorante el chocolate queda igual, queda líquido, no se les va a endurecer. Así que sí les recomiendo este colorante. A mí me gusta mucho como queda el color y también el chocolate. Enseguida voy a pasar todo el chocolate a unas mangas pasteleras, así para que se me haga más fácil agregar el chocolate al molde. Miren, este es el molde que voy a utilizar. Este es el molde de tres piezas. Trae el molde donde se agrega el chocolate, estos plastiquitos para ponérselos encima. Voy a hacer cuatro diseños diferentes y el primero va a ser el diseño de los dulces candy corn. Y como trae tres colores, pues aquí le voy a agregar los tres colores. Va a ser el amarillo, anaranjado y blanco. Así que voy a estar agregando un poquito de cada uno como en línea, así para que se puedan distinguir los colores. Enseguida vamos a colocar el plastiquito que viene siendo la segunda parte y por último la última parte, la tercera parte, así para que el chocolate se pueda acomodar. Y para estos moldes pues es muy fácil. Ya les he enseñado en otro video cómo hacer estas bombas. Nada más presionamos, damos vuelta así para que el chocolate se acomode muy bien. Y pues miren, sí quedan los tres colores de los chocolates. Ahora voy a hacer este otro chocolate que es igual de los candy corns, pero este viene con chocolate café y el anaranjado. Y voy a hacer lo mismo, voy a agregar un poquito de cada uno y hacer la bomba de chocolate. Para la siguiente voy a comenzar haciendo unos puntitos con chocolate amarillo y lo voy a pasar al congelador para que se enfríe. Y después voy a agregar un poco de chocolate anaranjado y esto le va a dar un diseño como si tuviera unos puntitos. Y ahora ya nada más lo voy a pasar al congelador para que se enfríe el chocolate completamente. Y miren aquí ya estuvieron mis bombas de chocolate, ahora ya nada más lo vamos a retirar del molde. Para retirarlo es muy fácil, nada más vamos a despegarlos de aquí del molde y retirarle el plastiquito con mucho cuidado. Y vean, las orillas quedan perfectas, quedan muy bonitas. Ahora ya nada más voy a hacer la segunda parte así para tener el par y poderlas pegar. También voy a hacer otras con chocolate café y chocolate blanco. Y ahora ya vamos a rellenar estas bombas de chocolate. Las voy a colocar en un capacillo así para que sea más fácil de poderlas sostener. Aquí ya tengo todo listo, miren tengo esta charola un poco caliente, la coloqué sobre un sartén así para que quede más caliente. Y ahora ya nada más vamos a rellenar estas bombas de chocolate. Agregamos un poquito de chocolate en polvo, también un poco de esta mezcla de confeti comestible, chocolate, bombones, que queda perfecta para esta ocasión. Y enseguida vamos a sellarlas, nada más vamos a pasarla solamente un ratito sobre el sartén caliente. Nada más para que se alcance a derretir un poquito y poderlo pegar con la segunda parte. Y vean nada más nos aseguramos de que queden alineadas y sellamos. Y vean qué bonitas quedaron, a mí me encantó esta decoración. Recuerden que para hacer estas bombas de chocolate no tiene que ser algún chocolate especial, puede ser Nesquik, chocolate abuelita, lo que ustedes tengan que sea en polvo. Hasta puede ser un poco de café y quedan deliciosas. Ahora ya nada más les voy a dar un poco de decoración. A estas de chocolate le hice unas líneas con chocolate morado y le voy a agregar un poquito de estas chispas de chocolate. Y vean, quedan muy bonitas. A la de chocolate blanco le voy a hacer lo mismo, pero con chocolate anaranjado. Para la siguiente voy a formar una arañita. Voy a utilizar estos dulces M&M's y unos ojitos. Y pues nada más le voy a hacer una línea de arriba hacia abajo y formar la arañita. Y también le voy a hacer unas patitas con el mismo chocolate. Y pues vean, es muy fácil y quedó muy bonita. Por último les voy a dar un poco de brillo con este polvo comestible. Y miren, aquí les quiero dar una idea por si lo quieren dar de regalo. Estas cajitas las encontré en la tienda Walmart. Vienen tres cajitas y lo pueden colocar como en cajitas o también nada más encima como los papelitos que son para los cupcakes. Miren, aquí les enseño y de las dos formas quedan muy bonitos. Y estas cajitas las encontré por tres dólares. Miren, aquí es como para los cupcakes y aquí viene en cajitas. Y de las dos formas quedan muy bonitos. Y pues miren, ya nada más le colocan un listoncito y de esta forma queda un regalo muy bonito. O también si lo van a hacer de venta, pues vean, quedan perfectas. Otra opción sería en estas cajitas transparentes que son como para cupcakes también. Estas las encontré en la tienda Walmart y miren, aquí les caben seis y también se ven muy bonitas. Y pues siempre vamos a decorarlas con un listoncito. Y vean, quedan muy bonitas. Pues así es como quedaron estas bombas de chocolate. Espero y les hayan gustado. Que les ayude esta idea para que ustedes hagan sus bombas de chocolate. La verdad que este sería una muy buena opción para dar un regalito. Y pues vamos a probarlas a ver qué tal quedaron. Vean, nada más le agregamos un poco de leche bien caliente. Y pues vean, qué bonitas quedan estas bombas. Y la verdad que quedan riquísimas. También voy a agregarle un poquito de Cool Whip. Este lo pueden encontrar en la tienda Walmart o en cualquier tienda. Y pues yo nada más le agregué un poquito de colorante en color morado. Así para que se vea más de Halloween. Y pues le agregamos un poquito en la parte de arriba. Y sabe delicioso este chocolate. Espero y les haya gustado. No olviden de dejarme sus comentarios. Suscribirse a mi canal. Seguirme en mis otras redes sociales. Y si les gustaría ver algún video, nada más déjenmelo en los comentarios. Y yo se los puedo hacer. Que tengan un bonito día. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.